Ven a conocer la iglesia donde Pedro Infante grabó Los Tres Huastecos, con menos de 20 pesos. Fue en el año de 1948 cuando se filmó la película en donde el actor y cantante interpretó a tres personajes a la vez. Este viernes primero de diciembre se estrenó Se llama Pedro Infante, la bioserie del ídolo de México, a través de una plataforma de streaming, en donde se retrata la vida y obra del actor que murió en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957, supuestamente. Así es que debido a lo anterior, es que fanáticos de Pedro Infante seguro estarán pegados este fin de semana a su televisor para ver de principio a fin esta producción, la cual protagoniza el actor Mario Morán. Pero, si tú eres fan de Hueso Colorado, aquí te damos una opinión o una opción para que conozcas uno de los lugares más emblemáticos en donde el gran ídolo de México grabó la película Los Tres Huastecos, al lado de Blanca Estela Pavón y otros actores de aquella época. Fue en el año de 1948 cuando se filmó una de las películas emblemáticas del cine de oro mexicano, la cual fue protagonizada por Pedro Infante. Nos referimos a Los Tres Huastecos. El histrión interpretó a tres personajes a la vez. Estos fueron Víctor, Juan de Dios y Lorenzo Andrade. Sin duda, es una de las películas favoritas de los mexicanos. Y aunque se piensa que fue grabada en San Luis Potosí, pocos saben que fue la escena principal, pues serían grabadas en una colonia popular al norte de la Ciudad de México. Y es que muchas de las escenas de esta película fueron grabadas en una iglesia, puesto que uno de los protagonistas era un sacerdote. Dicho templo se encuentra actualmente en funcionamiento, pues tiene las puertas abiertas para todas aquellas personas que deseen ir a rezar o simplemente a conocer dónde grabó Pedro Infante parte de Los Tres Huastecos. Pues bien, se trata de la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, que está ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadero, al norte de la Ciudad de México, en la colonia Guautepec Barrio Alto. La fachada de la iglesia ubicada en Cuauhterpec, Barrio Bajo, se encuentra intacta. No ha cambiado en absoluto. Si ves la película Los Tres Huastecos y decides ir a visitar la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, te darás cuenta de esto. Al lado de esta Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, hay un kiosco muy popular entre los lugareños de aquella colonia, y que popularmente lo conocen como el Jardín del Barrio Alto. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao.